La Comuna 4 fue la escogida para que Hacienda Móvil llegara con toda la logística para facilitar la atención de los baranqueños. La idea es que lo que ha querido básicamente con esto la Alcaldía Municipal en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Darío Echeverria, a través de la Secretaría de Hacienda, es que todas aquellas personas que por motivos laborales no se puedan acercar de lunes a viernes a las oficinas de la Alcaldía Municipal a averiguar cuál es el estado de su impuesto predial o de industria y comercio, pues tengan ese espacio dos días sábados para que vengan acá y averigüen. De igual forma estamos dispuestos para lo que es la suscripción de acuerdos de pago y aprovechando de que se sancionó el decreto 162 en donde se dan más facilidades para la cuota inicial para poder iniciar el acuerdo de pago. La campaña Pagar si Paga busca recaudar la cartera morosa por concepto de grabando. Efectivamente, Pagar si Paga. Lo que quiero recordarle a toda la comunidad es que con el pago de sus impuestos se hacen las diferentes inversiones como es el pago de transporte, alimentación escolar, todo lo que tiene que ver con el programa también de adulto mayor, de pavimentación, de todas aquellas necesidades que tiene la comunidad. ¿Pero qué deben hacer los líderes que quieran tener Hacienda en su barrio? Se puede acercar a la Secretaría de Hacienda, con mucho gusto coordinamos y entonces nos dicen qué día y nosotros estamos ahí. Lo que estamos siempre promocionando es que sea los días sábados, porque pues los días sábados es que están ya las personas en la casa y que está como podríamos decir que la persona que toma la decisión de efectivamente pues hacer el pago de los impuestos. La jornada se extendió hasta las 2 de la tarde en el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario.